Hola amigos, ¿cómo están? En el video de hoy les voy a mostrar 15 trucos ocultos en el iPhone que tal vez no conoces. Algunos de ellos tienen que ver con Shazam, otros con el temporizador, con Safari. Hay varios de ellos, o la mayoría, que son bastante útiles y que los puedes utilizar en el día a día. Así que vamos a empezar con este video. El primer truco que te voy a mostrar es con Shazam. Esta aplicación la puedes descargar en caso de que no la tengas descargada. Si no la quieres descargar, no importa. Cualquiera de las funciones que te voy a mostrar aquí, o de los trucos que te muestro en este video, lo puedes hacer aunque la aplicación no esté descargada. Nada más que te va a parecer un poquito diferente la interfaz al momento de seleccionar las opciones que te voy a mostrar. Vamos a deslizar hacia abajo. Y aquí tenemos el icono de Shazam. Vamos a dejarlo presionado. Y aquí vemos una lista de canciones que Siri ha identificado anteriormente. Si no pudiste descargarla anteriormente, puedes regresar después y revisar la canción que habías buscado. En caso de que aquí no te aparezca esta aplicación de Shazam, lo que tienes que hacer es entrar a los ajustes. Nos vamos a ir a centro de control o a control center. Vamos a bajar. Y en caso de que no te aparezca, es porque no la tienes aquí en la parte de arriba. Por ejemplo, si entramos de nuevo al centro de control, como pueden ver, ya no me aparece aquí. Vamos a salirnos de aquí. Bajamos y buscamos reconocimiento de música. Lo tenemos aquí y lo agregamos. Y ahora nos aparece aquí en la parte de arriba. Puedes moverlo al lugar que tú quieras. Vamos a dejarlo ahí. Bajamos de nuevo aquí al centro de control. Y aquí nos aparece el icono de Shazam. Si no tienes la aplicación de Shazam, igual puedes ver la información que te voy a mostrar a continuación. Por ejemplo, si lo dejamos presionado de nuevo y seleccionamos cualquiera de estas canciones, nos redirecciona a esta página, donde podemos ver toda esta información. Aunque no tengas descargada la aplicación, te va a mostrar cierta información. Pero no te aparece igual, te aparece un poquito diferente. Así que toma esto en cuenta en caso de que no la quieras descargar. Una vez que estamos dentro de la aplicación de Shazam, o aquí en las opciones de Shazam, aquí en la parte de arriba tenemos tres puntitos. Si lo seleccionamos, nos da varias opciones. Podemos escucharlo en Apple Music, agregarlo a música, ir al artista. Tenemos aquí varias opciones que nos muestra dentro de esta opción. Ahora vamos a entrar al centro de control para seleccionar la opción donde dice temporizador, que es este icono que tiene un relojito. En caso de que no te aparezca, puedes irte de nuevo aquí a los ajustes, al centro de control y buscar el temporizador. Si lo tenemos aquí en la parte de abajo, lo vamos a subir. Bueno, vamos a regresarnos aquí al centro de control y lo que vamos a hacer aquí es dejar presionado el temporizador. Si lo dejamos presionado, aquí nos aparece esta opción donde podemos deslizar hacia abajo o hacia arriba para cambiar el tiempo por el que queremos activar el temporizador. Por ejemplo, si selecciono dos minutos y le pongo inicio, aquí del lado derecho nos aparece el símbolo de más. Aquí puedes seleccionar el botón de más para configurar temporizadores adicionales al que tienes activado en este momento. También hay una función muy útil para bloquear lo que estás escuchando. Por ejemplo, si estás escuchando un audiolibro, un podcast o contenido en YouTube, cuando termine el temporizador se va a bloquear el iPhone y va a dejar de reproducir. Te va a llevar a la pantalla principal con la pantalla bloqueada. Esto lo puedes utilizar, por ejemplo, si tienes niños, para que al momento de que termine el temporizador o que finalice ese tiempo que tú programaste, se bloquee automáticamente y se salga de la aplicación. Aquí te voy a mostrar cómo hacerlo. Es muy sencillo. Vamos a entrar a la aplicación del reloj, seleccionamos temporizadores aquí en la parte de abajo y vamos a agregar uno nuevo. Yo lo voy a agregar por 20 segundos. Y aquí donde dice cuando el temporizador finalice, lo vamos a seleccionar. Nos vamos a ir a la parte de abajo y seleccionamos donde dice detener la reproducción. Seleccionamos aquí en la parte de arriba configurar y ahora vamos a iniciar el cronómetro y vamos a reproducir algo. Por ejemplo, me voy a salir de aquí y me voy a ir a la aplicación de audiolibros. Voy a empezar a reproducir este audiolibro y vamos a esperar a que finalice el temporizador. Una vez que finalice, se va a bloquear el iPhone y va a dejar de reproducir este audiolibro. Les voy a mostrar, ya falta aquí poquito y listo. Ya no se está reproduciendo y ahora lo que hizo fue bloquear el iPhone. Por ejemplo, si lo activas para escuchar música en la noche antes de dormir, por ejemplo, para relajarte, puedes poner un temporizador de unos 15 o 20 minutos para que la aplicación que estés utilizando deje de reproducir lo que estabas escuchando y se bloquee. Esto lo puedes hacer con cualquier aplicación. Puede ser YouTube, puede ser podcast, música, que esto también lo puedes utilizar para tus hijos. Si solamente quieres permitir que utilicen un juego o una aplicación por un determinado periodo de tiempo, lo puedes hacer de esta manera. Una vez que actives un temporizador, solamente por ese tiempo va a poder reproducir o va a poder estar en esa aplicación. Después de que finalice el temporizador, se va a bloquear y te va a llevar a la pantalla de inicio. Es una función bastante útil y que está un poquito escondida. Ahora nos vamos a ir a la aplicación de los mensajes para mostrarles otra función más, que también lo puedes hacer en la aplicación de recordatorios, en correo electrónico, notas, en el diario. Y si estabas escribiendo un texto y lo borraste por error, hay dos maneras de deshacer esa acción. Por ejemplo, vamos a seleccionar aquí todo este texto y vamos a eliminarlo. Hay dos maneras de deshacer esa acción. Una es sacudiendo el iPhone y aquí nos pregunta si queremos deshacer la escritura. Vamos a ponerle así y aquí nos muestra de nuevo. Ahora vamos a borrarla otra vez. Vamos a seleccionar y lo borramos. Otra opción que tenemos para deshacer esa acción es tocar con tres dedos la pantalla. Y una vez que tocas con tres dedos, aquí nos aparecen algunas opciones. Una de ellas es copiar y la otra es deshacer. Si seleccionamos deshacer, nos regresa toda la información que habíamos borrado anteriormente y también nos aparecen aquí varias opciones más como cortar, copiar, rehacer y también deshacer. En la aplicación de las fotos tenemos una función bastante útil que es para subtitularlas. Si entramos a la foto y deslizamos hacia arriba, tenemos la opción de agregar un título. Las puedes identificar con una palabra clave al buscarlas. Por ejemplo, aquí le voy a poner el título. Listo. Y si nos vamos a buscar, nos va a mostrar las fotos con ese subtítulo. De esta manera se crea un álbum de ciertas palabras sin necesidad de crearlo, ya que va a reunir todas las fotos que tengan ese título al buscar la palabra. Cuando creamos carpetas con varias aplicaciones, al momento que llegan notificaciones y están pendientes por ver, nos aparece un numerito, pero no sabemos a qué aplicación corresponde. En la carpeta nos muestra la notificación. Por ejemplo, aquí me muestra que tenemos cinco notificaciones pendientes y en esta trece notificaciones pendientes, pero esta información no sabemos a cuál aplicación corresponde. Si dejamos presionada la carpeta, aquí nos muestra en qué aplicación hay notificaciones pendientes, por ejemplo, aquí me dice que en la App Store, y si selecciono esta carpeta y la dejo presionada, aquí nos muestra que tenemos cinco notificaciones pendientes en la aplicación de Messenger. Si lo dejamos presionado y luego seleccionamos la aplicación, aquí se abre directamente la aplicación que tiene todas esas notificaciones. Al entrar a la aplicación de las fotos y compartir una foto, aquí nos aparecen varias personas con las que podemos compartir esa foto, ya sea por WhatsApp, Instagram, y a veces al compartir nos equivocamos de contacto. Para evitar eso o simplemente si no quieres que te aparezcan las sugerencias de contactos en esta opción, vamos a cerrar aquí, nos vamos a ir a la configuración, vamos a seleccionar Siri y buscar, y seleccionamos aquí en la parte de abajo mostrar al compartir, y vamos a desactivar esta opción. Vamos a regresarnos, entramos a la aplicación de las fotos, seleccionamos compartir de nuevo, y como pueden ver ya no nos aparecen sugerencias de contactos, ya nada más nos aparecen aquí las aplicaciones para poder enviar esta foto. Nos sugiere aquí varias de las aplicaciones, pero ya no nos aparecen los contactos como anteriormente nos aparecían. La siguiente opción es para contestar llamadas automáticamente, en caso de que necesites contestar una llamada muy importante y no quieres que se te pase. Esta opción solo es en casos específicos para no perder alguna llamada importante. Si quieres activar esta opción, nos vamos a ir a los ajustes, vamos a entrar a la opción de accesibilidad, nos vamos a tocar, y en la parte de abajo tenemos enrutamiento de audio. Lo seleccionamos, y aquí en la parte de abajo tenemos contestar automáticamente. Vamos a activarlo, y aquí en donde dice segundos, puedes ajustar el tiempo en que debe esperar antes de contestar automáticamente esa llamada. Tenemos otra opción que tiene que ver con las llamadas. Cuando tenemos un contacto importante con el que siempre queremos estar en contacto, para que no importe si tenemos, por ejemplo, un enfoque activado, o si tenemos el no molestar activado, de todos modos nos entre una llamada de ese contacto. Para eso vamos a abrir la aplicación del teléfono, seleccionas el contacto que quieres permitir para no molestar, seleccionamos editar en la parte de arriba, nos vamos a la parte de abajo donde dice tono predeterminado, y vamos a activar la primera opción que dice excepción por emergencia. Esto significa que al activarlo, permite que las notificaciones de este contacto suenen o vibren, incluso si el dispositivo está en silencio o si está activado un enfoque. Y un dato adicional es que si entras a la vibración, puedes crear tus propias vibraciones para este contacto en especial. Tenemos otra opción que se llama búsqueda visual. Al tomar una foto, por ejemplo, de una planta, aquí en la parte de abajo nos muestra una I. Al seleccionarla, abajo del título dice búsqueda visual, y nos da el posible nombre de la planta. Al seleccionarlo, nos muestra información acerca de la planta. Al hacer la búsqueda visual con la foto. Aquí nos aparece mucha información acerca de esta. Y ahora, por ejemplo, si seleccionamos una más, y seleccionamos aquí en la parte de abajo, aquí nos aparece igual el posible nombre de esta planta. La seleccionamos y nos aparecen aquí algunos resultados que podemos revisar. Otro consejo muy útil es que puedes utilizar la búsqueda del iPhone para buscar en Safari o en Google. Si nos deslizamos hacia la derecha, aquí tenemos la opción de búsqueda. Vamos a escribir aquí algo. Te voy a poner el nombre de una planta. Y en la parte de arriba me sugiere buscarlo en Safari. Al seleccionar la flechita, nos lleva directamente a Google y nos muestra toda la información acerca de la palabra que busqué. ¿Sabes que puedes agregar stickers con movimiento de una foto en formato Live? Aquí te voy a mostrar cómo hacerlo. Vamos a la aplicación de las fotos. Nos vamos al álbum de Live Fotos, o la foto que esté en este formato. En mi caso es esta. Vamos a tocarla. Y aquí nos aparece la opción de agregar sticker. Lo seleccionamos. Dejamos aquí que cargue. En este relojito. Seleccionamos agregar efecto. Y aquí, de este lado, nos aparece apagada la opción Live. La seleccionamos. Y ahora tenemos el sticker con movimiento. Ahora te voy a mostrar cómo ver todo tu historial de compras dentro de la App Store. Las suscripciones y las compras en un lugar donde estén las dos juntas, que no estén separadas como normalmente lo vemos. Para eso, vamos a entrar a la aplicación. Nos vamos a ir a la parte de arriba donde está nuestra foto. Y aquí nos aparece historial de compras. Nos pide el Face ID. Y al entrar, aquí nos aparece todo lo que hemos comprado. Y en las aplicaciones que tenemos suscripción. Si quieres algo más detallado, aquí en la parte de arriba, puedes elegir varios parámetros. Por ejemplo, el rango de tiempo. Lo puedes hacer como tú quieras. Por ejemplo, en fechas. Puede ser el costo. Si fue gratis o fue de pago. También el tipo de aplicación. Si tienes suscripción. Si es de música. Aquí por varias categorías lo puedes elegir. Y en la parte de abajo, tenemos los miembros de la familia. Que son las personas que tienes agregadas en familia. Aquí puedes encontrar toda la información junta. Como le dije al principio. Las aplicaciones y también las suscripciones. Hay otra opción que me gusta mucho y está dentro de Safari. Estas son las dos últimas funciones que te voy a mostrar. Hay otra opción que me gusta para Safari. Esto es para cuando queremos leer cierta información, pero nos aparecen muchos anuncios. Tenemos una opción para evitar todos esos anuncios que nos aparecen en la página. Vamos a entrar a Safari, al artículo que quieres leer. Seleccionas la doble A. Seleccionas configuración del sitio web. Y usar lector automáticamente. Y listo, ya puedes leer el artículo sin anuncios. Además, puedes personalizar las fuentes. Por ejemplo, si seleccionas de nuevo la doble A. Aquí tenemos la opción de poner el color, el tipo de letra. Y si quieres un tipo de letra más grande o más pequeño. Dentro de Safari también tenemos otra opción para escuchar la página en caso de que no tengas tiempo de leerla. Tocamos la doble A. Seleccionas escuchar página. Y te va a ir leyendo el artículo. Si tocas la bocinita, en la parte de abajo nos muestran los controles multimedia. Para hacer que, por ejemplo, hable más rápido. Aquí tenemos todas estas opciones. Tenemos la opción de avanzar, retroceder y pausar el artículo. Gracias a ello, esta hermosa planta típica de la Navidad lucirá hermosa, fuerte y llena de vida. Una planta debe llevar un abono o fertilizante casero para que crezca de manera adecuada y mejoremos la calidad del suelo en donde habita. Y si quieres dejar de escuchar, selecciona en finalizar y listo. Y bueno amigos, pues esto ha sido todo. Espero que este video les haya gustado y les haya sido útil. Si fue así, no olvides dejar tu like. Si eres nuevo por aquí y te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas a mi canal. Si tienes cualquier duda, pregunta, deja en la cajita de los comentarios para poder ayudarte. Y les agradezco a todas las personas que se han unido a mi canal. Muchísimas gracias y nos vemos en mi próximo video. Hasta luego.